¡Vamos a llenar la pista de baile! ¡Tenemos las fiestas! ¡Mobre, Fabián! ¡El marbolero! ¡No es tu corazón! ¡Sos, sos! ¡A vacilar, a vacilar! ¡Vamos a la pista, vamos bailando, va! ¡Vamos a la pista, vamos bailando, va! ¡Vamos a la pista, vamos bailando, va! ¡El espíritu de una paloma! ¡Para que sepan lo que yo digo! ¡Para que sepan lo que yo digo! ¡Lo que yo pico por tu persona! ¡Voy a marcarlo en infundía! ¡Voy a marcarlo en infundía! ¡Porque me tienes a abandonar! ¡No! ¡Sí, ya me brujo para tenerte! ¡Sí, ya me brujo para tenerte! ¡Para tenerte de mi lado! ¡Y las manos arriba que suelen! ¡Ya! 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 ¡Dónde está la palomita! ¡Para la avenida! ¡Para una venta! ¡Para una venta! ¡La velonita de su querer! ¡Ya! 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 ¡Ya El grito de los calientes Continuamos de inmediato Salamos la camarita de mi compadre Vicente Renato Y salamos la silla que les haría feriado ¿Dónde están los que mañana no van a ir a trabajar? ¿Dónde están los que quieren carretear hasta las seis por la mañana? ¿Cómo es que la empiece? ¿Ya vosotros vamos a calentar o no vas? No será para esta jornada Cuando llegas las horas de aire Que me encuentro nada No olvidaremos de ti Me provocará que los cabales Son el sol que recuerdan No se te gustó con ti Son feliz Son feliz A aquellos 30 de cabaleros Son feliz Donde viven todos mis recuerdos La mano para arriba, la mano para arriba Vení Voy a ir, voy a ir Corazón, vení Vení Voy a ir, voy a ir ¡Gracias! 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 Ha salido la luna Y la entrega en el cielo Como ya se lo voy a ver Si hasta dejaré su suelo No me diste que se toque A mi amor y te mirarás Como Dios mío en la vida Siento en mi corazón Y cuando yo en él abrazo Y besándote Mi vida Y llenaré tu cuerpo No me diste que se toque 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 No me diste que se toque